Sabrán ustedes que en este momento somos referente en el tema que tiene que ver con el tratamiento de los delitos de odio, el tema de la diversidad, todo este aspecto. De hecho, ahora a las once y media tenemos una visita de la embajada canadiense también, pues para ver nuestro proyecto que hace poco lo hemos presentado y fuimos seleccionados y elegidos a nivel de por parte del Ministerio del Interior Español para estar presentes en una conferencia que ha habido en Ottawa, en este caso, y es un reconocimiento de una entidad ciudadana importante en estos temas y que lo ha prefijado todo lo que es el trabajo de la policía local, pero saben ustedes que realmente nuestro programa tiene que ver con un programa transversal en ese sentido. Bueno, yo creo que es un orgullo y es una satisfacción el hecho de que estos programas transversales que tenemos para luchar contra los delitos de odio y por a favor de la diversidad, pues no cabe la menuda que es una satisfacción de que se nos haya reconocido, esté reconocido en este momento a nivel nacional. De hecho, hemos sido seleccionados por el propio Ministerio del Interior. Segundo lugar, que esté reconocido a nivel europeo, a nivel mundial. Es decir, esto, pues a veces también a una ciudad o a un equipo de gobierno, a un alcalde, pues le gusta lógicamente que esto se reconozca. Y yo creo que hay que felicitar, por supuesto, a todas las delegaciones y muy especialmente el trabajo que viene haciendo nuestra policía local en esta materia. Gracias. Gracias. Gracias.